¡Hola! ¡Llegamos! ¡Así es! ¡Llegamos! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Muy buenas noches! ¡Ecuador entero! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! Hoy, celebrando el cumpleaños de Tufiño, como tú mismo lo dijiste, el último de Combate Ecuador. El último de Combate Ecuador. Claro, ya lo estás volteando por el Tufiño. ¡No! ¡Y que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Ja! ¡Eso! Day to you! ¡Tuyo! 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 Happy birthday to you! ¡Tuyo! 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 Tufiño! ¡Happy birthday to you! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Mucharros! ¡Mucharros! ¡Eso! ¡Sopla! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Feliz! Si todavía igual no entiendo por qué todo es de Dragon Ball y él está de Hombre Araña. Es como cuando la mamá no encontró otro disfraje. Te vas igual a la fiesta así, mijo. No mamá, pero la fiesta es de otra cosa. Te vas. Tufi, ¿cuántos años cumple? Ah. ¿Qué? Es que el baile hoy en Spiderman. ¿Cuántos años bailando? ¿15? No, dije que tu baile es de Spiderman, por eso estás de Spiderman y no de Dragon Ball. ¿Cuántos años? ¿15 años bailando? Primero bailó que lo que aprendió a hablar. ¡Hala! ¿Cuántos años? La edad de Juan. ¡Ay, ustedes! ¿Por qué? ¿Por qué están escondiendo su edad? Nada que hacer. No, ni las mujeres ocultamos la edad. Bueno, bueno, vamos. Vamos al grano. Tenemos un regalo muy especial para ti por parte de combate, ¿sí? Sí, mira. Tenemos un regalo muy especial. Pasaporte. Es una caja para que guardes el uniforme y lo puedes devolver. Dice que sí. Dice. Oye, ¿me regalarán un pasaporte? Porque no sé ni dónde se saca eso. Ábrelo. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Muy bien. Pero Tufi, por si acaso te queremos millón. Te bromeamos, pero te amamos. Sí, sí. ¡Oh, qué! Mira, tres mil. ¡Muy bien, está! ¡Ando Sebastián! ¡Eso es increíble! Él eligió, muy bien, el talacito. ¡Vájame sacar talacito! Oiga, está como para que ahora sí. La primera maleta de combate. Preciosa. Muy bien, nosotros vamos a seguir festejando el cumpleaños de Tufi.